Todos hemos odiado a los Creepers alguna vez, pues estas criaturas son capaces de destruir todo el progreso de una construcción que te ha tomado muchísimo tiempo en hacer Y son demasiado molestos, nos hace la vida imposible, son unos tremendos Pero alguna vez no has pensado, ¿qué pasaría si los Creepers no existieran? Para ello iremos a nuestra máquina del tiempo ¡No! ¡Vamos! Hemos llegado, un mundo sin Creepers Pero Dios mío, nunca había visto un mundo tan hermoso Los animales se ven tranquilos y todos los jugadores viven en paz Sin dudas es uno de los universos más hermosos que he visto hasta el momento Pero espera, si los Creepers nunca existieron, ¿significa que nuestras construcciones estarán a salvo? ¡A construir! Dale un poco de madera Me puse a picar piedra Y empecé a planificar mi nueva construcción Y me puse manos a la obra